A ver si así, deja de ser lo primero que pienso cuando me despierto Y a ver si así, me olvido de todos tus besos y acepto que ya se acabó este cuento Pistearé, para olvidarme de tu ser Es lo manuecito, si lo quieren escuchar completo, ¿dónde compare? Métanse a Zap Grupero, la revista digital número uno en México ¡Saludados a mi raza! ¡A la cega!